La diputada Guadalupe de Lira presentó una iniciativa al Congreso para que se modifiquen los aranceles de cobros notariales, los cuales actualmente son muy altos y aunque no infringen ninguna ley los notarios del Estado, estos cobran horarios por demás elevados, que obligan a muchas personas a no regularizar algunos trámites, sobre todo en repartición de bienes inmuebles por herencia. Cuando hace una subdivisión al municipio la aprueba, la autoriza y tiene que pagarle al notario, transcribir esa subdivisión para que el notario la registre en el registro público y cuesta carísima esa escritura, cuesta entre 8 y 12 mil pesos antes de que escriture el predio, entonces son muchas cosas los que están muy elevados con los notarios. La legisladora puso de ejemplo los gastos que se tienen que hacer. Un padre de familia si quiere dividir su casa en tres lotes para sus hijos. Los trámites costarían cerca de 50 mil pesos por lote, situación que en una familia de bajos recursos es imposible de reunir. Tienen que pagar cada uno de esos lotes de 15, 18, 20 mil pesos por lote por su escritura individual, o sea, son precios elevadísimos que la verdad la gente no alcanza y no pueden regularizar, no pueden llegar a completar su escritura porque los costos son muy elevados. O sea, alguien que gana 800, 900 pesos a la semana no le va a alcanzar para pagar una escritura de esos costos. Con imágenes de Guillermo Luévanos para Informativo, Adrián Martínez.